Esta tarde, la Embajada de México en Bolivia denunció que drones sobrevuelan la sede diplomática, por lo que subrayó que la vigilancia a los alrededores del lugar permanece y se ha reforzado. A través de su cuenta de Twitter, la representación diplomática de México en el país sudamericano colocó un vídeo, además de fotografías en las que se observan drones sobrevolando el lugar. Las tensiones diplomáticas entre México y Bolivia permanecen tras el asilo político que al presidente Andrés Manuel López Obrador otorgó al exmandatario boliviano Evo Morales, quien actualmente se encuentra en Argentina. En tanto, este sábado, en una entrevista, la ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Karen Longarich, expresó que México debería mantenerse alejado de los asuntos internos bolivianos después de la caída el mes pasado del gobierno socialista encabezado por Morales Aima.